Me gustaría que nos des la visión del sector que presidís y cómo está atravesando esta actualidad. Bueno, nosotros tenemos dos panoramas. Un panorama, el del mercado interno, que se encuentra en una situación muy vigorosa. Este año estamos creciendo al 5% acumulativo, con algunos segmentos que son realmente una explosión de consumo, como es el caso del envase Bag in Box, donde cada vez más bodegas se suman a esta caja, que tiene la ventaja de ser muy amigable con el ambiente, que permite una conservación mayor del vino una vez abierto y que obviamente también relaciona un consumo distinto, que es el consumo de aquella persona que quiere tomar una copa todos los días o el consumo gastronómico en los restaurantes o también aquellos que tienen un asado donde van a estar con los amigos, con lo cual se ha abierto un nuevo espacio. El Bag in Box ya representa el 1% del consumo argentino y seguramente en los próximos años más marcas se van a sumar. Por otro lado, el Tetrabrick sigue estando muy bien, muy bien posicionado respecto a las vías sustitutas y finalmente la botella con un crecimiento del envase 1250 muy bueno, del orden de prácticamente como venimos sosteniendo en los últimos años, el 6%, con lo cual este año lo que hemos hecho es recuperar todo el consumo del año pasado y seguramente terminaremos con un incremento del 1 o 2% respecto del 2014. Y las exportaciones sí tienen una situación muy particular porque dependemos mucho de nuestros competidores. Entonces ahí sí estamos creciendo este año, estamos bien, estamos en el mismo nivel de volúmenes que el año pasado, pero obviamente dependemos de que pase en el exterior, sobre todo con España y con Chile. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos a la hora de exportar? O sea, no estamos solo en el mundo, nuestros competidores tienen una gran participación y nuestra posición cada vez se asocia a segmentos más altos de precios, lo que es muy bueno porque hay un reconocimiento de la calidad, pero indudablemente en lo que es los niveles de entrada que se conoce, bueno, tenemos muchos problemas porque los precios a nivel internacional han bajado y eso obviamente nos genera una gran competencia por parte de España y de Chile y eso obviamente nos genera una pérdida en litros. Indudablemente que Argentina está siendo premiada por su calidad y por el esfuerzo de nuestras bodegas para sostener las exportaciones. Y bueno, aparecen mercados como el de México que va a ser una estrella en los próximos años que lo tenemos que aprovechar al máximo porque ahí somos líderes por contagio de Estados Unidos y de Canadá. Entonces aquello que hace unos años atrás para nosotros era muy importante como era Brasil la crisis económica brasileña nos está llevando a mirar a México y esto seguramente nos va a venir muy bien. ¿Cuál es la venta, digamos, la proyección que se hace de los vinos argentinos en el exterior? ¿Que existen programas al respecto? Sí, nosotros seguimos proyectando este año en el orden de los casi 260 millones de litros lo cual es muy alentador porque repite la cifra de años anteriores. También en Mosto estamos recuperando no solamente los precios sino también el nivel de exportaciones y obviamente pensamos terminar este año con un nivel de equilibrio entre ventas y producción. Los males nuestros están dados por los déficits generales entre oferta y demanda. Tenemos un exceso estructural y ese exceso de la producción, bueno, pues, se viene acarreando año a otro año. No todos los años el clima nos acompaña para disminuir la producción y generar los equilibrios. Y por último, Guillermo, ¿por qué el vino argentino es uno de los mejores del mundo? Además del clima y de las condiciones, digamos, naturales que tenemos, ¿existe un productor tecnificado y que sabe y que conoce, calificado respecto al tema? Sí, hay dos factores. Para nosotros, indudablemente, que ha habido una evolución muy fuerte de parte de los recursos humanos, más allá de que en los últimos 20 años ha habido una gran inversión en el sector vitivinícola, no solamente nacional, sino también extranjero, pero a esto se ha agregado que nuestros recursos humanos, la formación de recursos humanos en las zonas vitivinícolas, la expansión de las zonas vitivinícolas, la apertura internacional, el poder que nuestros técnicos vayan al exterior ha generado un valor agregado y, indudablemente, que asociado al clima, a las condiciones de suelo y, obviamente, a la tecnología han hecho que Argentina tenga un posicionamiento a nivel internacional. Obviamente, el hecho del intercambio permanente vía concursos o vía participación de técnicos del exterior y de técnicos del país en el exterior ha hecho que se produjera un nivel de conocimiento que hoy está siendo apropiado por las bodegas y uno, nosotros acabamos de tener Binandino y Malbec al Mundo, que son dos concursos internacionales y hemos tenido la oportunidad de ver y comparar nuestro nivel de producción y la calidad de nuestro producto y está claro que estamos por el camino correcto. Siempre falta algo, indudablemente, que nosotros necesitamos integrar a mayor cantidad de productores al negocio vitivinícola porque la calidad de nuestro vino está sustentada en la producción primaria y, entonces, hay todo un camino, un proceso de asociatividad muy grande para lograr, justamente, que todos nuestros vinos, no solamente los de media y alta gama tienen un reconocimiento internacional, sino que también los vinos básicos y acá hay un gran desafío de inversión tecnológica en bodegas, hay que pensar que estamos hablando de 880 bodegas que elaboran vinos y, por lo tanto, hay una gran proporción de la vitivinicultura que se acopló al mundo y hay otra proporción que tiene que cambiar, tiene que producir con mayor calidad, aumentar los vinos de calidad en el mercado interno y en el exterior, por eso también estamos insistiendo muchísimo en la categoría vino turista y vino turista roble porque es un producto que habla de la honestidad del vino argentino a una relación precio-calidad razonable y también el vino por copa a nivel de restaurante porque debemos volver también ese consumo habitual, todo esto siempre con proyectos o procesos como los últimos que hemos ensayado que son de vinos con calidad garantizada voluntariamente, en el momento de la elaboración y en el momento de fraccionamiento, no con el objetivo de generar un sello de calidad por el hecho, sino por garantizarle al consumidor que está teniendo un muy buen producto a muy bajo precio y, obviamente, esto nos va a dar más litros para vender y va a permitir ese proceso virtuoso de mayor tecnología, mayor formación de recursos humanos, mayor calidad. Muchas gracias por sus palabras, Guillermo. Al contrario, gracias a usted.